Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá El viernes estuve de regreso, tuve una semana en Buenos Aires, hemos estado en casi todos los ministerios y en la cual hemos presentado varios proyectos y después hemos tenido buenos resultados con expectativa que uno fue, así que la verdad que esperemos que de todo lo que se habló de todos los proyectos que se presentaron y de todo el trabajo que se hizo la semana pasada en Buenos Aires dentro de poco van a empezar a tener fruto, creo que eso es lo más importante no solamente en obras se habló lo de la avenida África, hemos hablado también un poco lo de la Facio hemos hablado, hemos tocado el tema de lo que es forestal, que son proyectos que están presentados y hemos buscado la forma de ir impulsándolo, una planta de tratamiento en forestal también hemos tenido el ok sobre lo que es lo blanco y la escalera, así que el equipo de obras de la municipalidad ya está trabajando fuertemente en los proyectos para presentar lo más antes posible a la nación y empezar a viabilizar este proyecto que la gente rural lo necesita a ver el trabajo del intendente y del equipo del trabajo es gestionar, gestionar ante provincia y gestionar ante nación, como lo vengo diciendo, esta obra en la cual estamos hoy presentes es parte del municipio y parte de la provincia, la avenida Colón es parte del gobierno nacional junto con la Merced, entonces creo que lo más importante de todo es que uno vaya trabajando y gestionando en los diferentes ámbitos, no solamente de provincia y nación y con los recursos municipales se pueden hacer muchas cosas, cuando articula las tres fuerzas digamos y sobre todo nación que más recursos tiene, hay que estar expectante y hay que gestionar y hay que pechar, hay que patear las puertas, los escritorios y eso es lo que hemos ido a hacer en Buenos Aires, hablar con todos los ministros, hemos hablado con secretarios, con directores de diferentes ministerios y buscando lo mejor para Palpalada y lo mejor para todos los palpaleños es parte de este trabajo, es ir, gestionar y trabajar en Buenos Aires y creo que no irse de vacaciones como muchos lo hacían. A través de nuestro señor intendente Rubén Rivadola y autoridades nacionales del plan nacional argentino Argentina programa, este jueves se va a llevar a cabo un acto de entrega de certificados para aquellos que finalizaron la primera y segunda etapa de este plan. El programa es un curso orientado más que nada a la programación. En la primera etapa se dicta una introducción y en la segunda ya se trabaja más profundamente en lo que es la temática de esta desprogramación. Este jueves a partir de las 9 de la mañana en el Cine Teatro Alto Zonozapla vamos a estar con un stand del punto digital y las autoridades nacionales del programa asesorando e inscribiendo para aquellos que estén interesados en ingresar a este beneficio. En la finalidad del programa y en la segunda etapa, aquellos que llegan a la segunda etapa pueden acceder a un beneficio de una tarjeta que le va a ayudar justamente a aquellos que finalizan la segunda etapa a acceder a una computadora o herramientas que necesiten para seguir aplicando su oficio. Todos los interesados pueden inscribirse a partir de los 18 años así que tienen que acercarse al stand donde vamos a estar haciéndole una encuesta. El único requisito es que tienen que tener conocimientos previos en informática claramente porque esta es una especialidad muy avanzada para aquellos que quieran y estén interesados en inscribirse. Se organizó los cursos, talleres de coronas, elaboración de coronas y elaboración de ofrendas. El taller de coronas es el día miércoles en el horario de la tarde de 15 a 18 en el centro de día que está ubicado para adulto mayor que está ubicado en el barrio Florida en la calle Pellegrini 224. Las inscripciones se realizan tanto en el centro de día como acá en el municipio, en las oficinas de la coordinación, en la Secretaría de Desarrollo Humano. Recordamos que los talleres ambos son gratuitos, no se paga inscripción. Sí deben llevar materiales para el taller de coronas, bueno, goma eva, alambre dulce, plasticola, silicona, cartulina, brillitos, o sea, todo lo que las chicas o los que vayan a asistir al curso deseen, material que pueden tener en su casa, retazos, llevan y allá arman las coronas. También les puede servir plásticos de colores, o sea, todo lo que el material que ellos tengan en su casa. Igualmente, cuando se inscriban tanto allá en el centro de día como acá, se les da el listado de los materiales que necesitan para asistir al curso. Para el taller del viernes, que es de ofrendas, bueno, ahí sí no podemos reciclar algunas cosas, sí o sí necesitamos materiales como harina, grasa, pintura de color, o sea, viene un colorante para alimentos que es en color negro, y azúcar en su caso porque se va a hacer pan dulce, o sea, ofrendas dulces y ofrendas saladas. Entonces, pero esos ingredientes sí son básicos, ya no podemos, no tenemos opciones, digamos. Y el curso o taller de ofrendas también es el viernes, en el mismo horario, de 15 a 18, en el centro de día. ¿Tiene algún cupo de edad o cualquier vecino puede participar? Puede, o sea, este curso o taller está dictado para adultos mayores, pero si no llegan a inscribirse en su totalidad los adultos mayores, pueden inscribirse otras personas que quieran aprender a hacer ofrendas y hacer también las coronas para llevar el día primero al cementerio o poner la mesa en su casa, como se acostumbra, acá en la provincia de Jucuy. Vuelve el calor y vos querés salir. Para lo que hagas, usa protector solar. Aplicalo en tus manos, romcro, orejas, brazos y piernas. Usalo aunque esté nublado. Hacelo por vos y por ellos. Te lo recomienda Municipalidad de Palpalá. Palpalá de todos. A ver, el día lunes y martes, la apertura para las visitas va a ser a partir de las 7 de la mañana. A las 19 se va a cerrar el cementerio ya para que la gente se empiece a retirar a partir de las 19. Pero, bueno, se le pide que sigamos tomando conciencia, pensar que todavía no acabó el tema de la pandemia y que las visitas sean por un corto plazo, no quedarse todo el día como se solía ser en época normal. Lunes y martes, excepcionalmente, se va a abrir en ese horario porque ahora estamos en el horario de 9 a 19. Pedirle que sigamos usando el barbijo, el distanciamiento. Y otro pedido más que se le hace es que recuerden que las flores se colocan con arena, no con aguas, porque es otro problema que tenemos. También cabe aclarar que las misas va a haber solamente el día 2, no como había antes, el 1 y el 2. Ahora las misas es solamente el día 2, el día de los fieles difuntos. A partir de las 7 de la mañana hasta las 18, se van a celebrar 6 misas. Exactamente, que aprovechen para concurrir y escuchar una misa en el horario en el que les sea prudente. Anuncios Taller Huerta Agroecológica Este jueves 28 del Corriente, se realizará la capacitación de huertas agroecológicas a cargo del programa ProHuerta en el SIC del barrio Canal de Beagle a partir de las 15 horas. Para inscripciones, dirigirse al Departamento de Espacios Verdes del municipio de 7.30 a 13 horas o al teléfono 3-8-8-4-3-2-6-1-2-8. Los cupos son limitados. Cronograma de vacunación antirrábica Este martes 26 de octubre, estaremos en el barrio Loma Golf de 9 a 12 horas. Recordamos a los vecinos el uso obligatorio del barbijo al concurrir con sus mascotas. En caso de lluvia, se suspende la actividad para el día siguiente. Municipalidad de Palpalá, de todos.